Las espinillas son un problema de la pubertad y del aseo facial, pero existen otros factores que es probable que nunca hayas considerado. El acné es un problema que con frecuencia se asocia a adolescentes y adultos jóvenes, pero los mecanismos que hacen aparecer las espinillas pueden activarse en todos nosotros sin importar la edad o género. Las espinillas se producen por el exceso de grasa cutánea. Los folículos pilosos que hay en cada poro de nuestro cutis producen grasa para lubricar el pelo y la piel. Con los cambios hormonales, las glándulas sebáceas pueden alterarse y aumentar la producción de grasa. Eso ocasiona que los poros de la piel se obstruyan y atrapen células muertas y bacterias. Hay diversas razones por las que esto puede suceder, y estas son nueve de las más comunes. 1. Cambios hormonales. Las espinillas pueden ser causadas por la estimulación hormonal de la pubertad, el embarazo, el período menstrual o las pastillas anticonceptivas. Es importante determinar cuál de estos podría ser un factor relevante en tu situación individual. 2. Maquillaje. El maquillaje obstruye los poros y facilita la producción de bacterias y de células muertas. Esto multiplica la cantidad de espinillas en el rostro, sobre todo cuando no se asea correctamente el cutis. 3. Sudor. El acné producido por el sudor aparece sobre todo en la espalda, brazos y pecho, pero también puede afectar al rostro. Se debe a que la transpiración acumulada causa la aparición de una levadura llamada pitirosporum folliculitis. Es por esto también que el aseo personal frecuente y suficiente es importante para combatir el acné. 4. Tocarte la cara y las espinillas. Las manos entran en contacto con todo lo que nos rodea, y pueden potencialmente contener una gran cantidad de bacterias, suciedad y grasa que se adhiere al cutis cuando los tocamos. Finalmente, cuando exprimimos espinillas causamos irritación local que, sobre todo con las manos sucias, es el caldo perfecto para más espinillas. 5. Estrés. El estrés es un proceso hormonal, así que no debería sorprendernos que juegue un papel importante en el aspecto del cutis. El estrés puede aumentar los niveles de cortisol y estrógenos, lo que estimularía la producción de espinillas. 6. La comida. No hay pruebas concluyentes, pero investigadores de la Academia Americana de Dermatología creen que los alimentos con un alto índice glucémico y graso pueden tener un efecto potenciador cuando se trata de acné facial. Son necesarios más estudios, pero hasta ahora se cree que hay un vínculo lo suficientemente claro como para tomar medidas. 7. Fumar. El tabaco sería un factor importante de un tipo de acné que afecta las glándulas del sudor, llamado acné inverso. Este consiste en el bloqueo de los poros desde fuera hacia adentro causado por una sobreproducción de piel exterior, lo que genera protuberancias en las axilas y la ingle. Otra razón más para dejar de fumar, o no empezar nunca. 8. Usar sombrero. Por supuesto que el hecho de llevar sombrero no causa acné, pero su uso hace que se sude más en el cuero cabelludo y ese sudor baje a la frente y al resto de la cara. Y como ya sabemos, el sudor acumulado es un factor importante en el acné facial. 9. Tu teléfono móvil. No lo habías pensado, ¿verdad? Esto solo sería un factor posible para las personas que llaman durante largas cantidades de tiempo, frecuentemente. Tener el celular pegado a la mejilla mientras hablamos también produce sudor y bloquea los poros. Las manos y las diferentes superficies que entran en contacto con la pantalla acumulan suciedad y bacterias que se traspasan a la piel cada vez que hablamos. Para evitar casos considerables de acné facial, podemos tomar medidas para cada uno de estos factores, si creemos que realmente pueden estar influyendo en la salud de nuestro cutis. Recuerda siempre que las espinillas no deben apretarse. Además, lavar la piel de la cara correctamente y mantener el pelo limpio son los pilares de la lucha contra el acné. En caso de condiciones graves que no desaparecen con la higiene correcta, puede que sea necesario llevar el asunto a un dermatólogo, para que con su experticia nos ofrezca el tratamiento más efectivo para nuestra situación específica. ¿Sabías que estos factores podían hacer aparecer espinillas? Comparte la información. ¡Gracias!